hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas este sería el once titular que mandaría atlético san luis ante pachuca por la jornada 12 del torneo closura liga mx 2024 con andrés sánchez en el arco julio domínguez jordan silva aldo cruz y ricardo chávez serán los cuatro de fondo en el mediocampo arrancaría javier güemes rodrigo durado más arriba juan sanabria vitinho y salles la monje y en el ataque estaría solo framboli por su lado el equipo del técnico guillermo almada comenzaría con carlos moreno en el arco gustavo cabral sergio barreto brian gonzález y luis rodríguez conformarían la línea defensiva en el medio sector estaría pedro pedraza nelson diosa más arriba miguel rodríguez osama idrisi y eric sánchez y en el ataque tendríamos solo a salomón rondón este partido se desarrollará en el estadio alfonso lastra ramírez este 17 de marzo a las 7 de la noche hora de méxico cabe resaltar que en la tabla de posiciones atlético san luis se encuentra en el puesto número 14 con 10 puntos mientras que pachuca se encuentra en el puesto número 4 con 22 unidades erinson ramírez no continuará en deportivo garcilaso a través de un comunicado el club informó que por mutuo acuerdo el jugador dejó de pertenecer a la institución cusqueña cabe señalar que el extremo nacional sólo pudo jugar 375 minutos en su paso por garcilaso de los cuales 330 fueron en el torneo apertura y 45 minutos en copa sudamericana si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo